Vamos a anunciarles que un año más, los días 10, 11 y 12, va a celebrarse en Albacete la Feria de Antigüedad. Llega al Palacio Ferial, se inaugura el día 10 y en esta feria vamos a poder encontrar, como ya hemos tenido oportunidad de disfrutar otros años, exactamente este año es la décima tercera edición, pues podemos tener, van a concurrir en esta feria, pues objetos de imaginería, pintura, mobiliario, arte, joyería, lámparas, decoración, relojes, forja, cerámica, coleccionismo, etcétera, etcétera. Concretamente, este año vamos a tener 18 stand y también vamos a tener varios de almoneda, exactamente 18 expositores de stand y 22 de almoneda. Como saben ustedes, cuando hablamos de almoneda nos referimos a, exactamente en el plano lo tienen ustedes, que están y el resto es suelo y almoneda lo que tiene son objetos principalmente de coleccionista a precio muy asequible. Invitamos desde luego a todos los albaceteños y a todos los visitantes porque van a tener unas joyas, entre comillas, de la antigüedad, pero a un precio muy asequible. Los requisitos para estos artículos de esta feria son que tienen que tener una antigüedad superior a los 62 años, quiere decirse que estos artículos tienen que ser anteriores a 1950, no se admiten réplicas, todo esto lo va a valorar un comité de expertos y ya digo que en todo ello este comité de expertos va a evitar que se produzca ningún tipo de réplica y que no cumplan los requisitos que les acabo de comentar. Este año, lo que nos indica que esta feria va a más, tenemos cinco expositores más, son en total siete de la región y 33 del resto de España, vienen dos galerías de arte de Albacete, que son, en este caso, por primera vez, viene la antigüedad Galería de Arte Solano y lo que es la Casa del Pintor, que saben ustedes que ya es la Casa Vieja, que ya es un coleccionista que es fiel siempre a la Feria de Antigua. Y va a ser, este año también tiene como novedad, que empezará a las 11 de la mañana hasta las 21 horas, una hora más. El precio lo hemos mantenido a dos euros, podríamos haberlo subido, pero lo que queremos es que realmente esta feria, como todos los años, pues no solamente sea un exitoso, sino que sea cada año un poquito mayor. También quiero, como decía, invitar no solamente a los albaceteños, sino a todos los visitantes. La prueba de que esta feria está siendo un éxito es que ya lo que son los hosteleros, lo que son todo el sector de la hostelería en general, hoteles, etc., ya se nos han dirigido a nosotros para, digamos, darnos información, por si alguien de los visitantes quiere esta información especial que le podamos dar desde la feria. Así pues, por resumir, les decía, se inaugura el día 10, tendrá lugar 10, 11 y 12, en el Palacio Ferial de Albacete, con todos los artículos que ya estamos acostumbrados de todos los años, imaginaría, pintura, mobiliario, arte, etc., etc., que es importante el tema de que haya 22 están también de almoneda, además de 18 expositores, porque esto, pues, es para todos los públicos y para todas las economías. Pueden encontrar artículos muy interesantes a un buen precio. Repito, aquí hay un comité de expertos que lo va a valorar, con lo cual tiene todas las garantías esta feria de antigüedades, y que el horario va a ser de 11 a 21, que lo hemos ampliado, que el precio es el mismo, y que los niños, como me han comentado, dice que el IFAP es sensible con los niños y los niños no pagarán entrada. Nosotros, como Cámara, lo que sí tenemos que destacar, y creo que es lógico, es que hoy presentamos la primera feria de las nueve que queremos realizar junto a la Diputación y al Ayuntamiento, es decir, del del IFAP, y además en un año tan complicado y que al principio hubo sus grandes dudas de si se iban a poder realizar todas estas ferias. Pues aquí está la primera muestra, el primer botón, y además me agrada saber que con un éxito que en su momento había sus dudas. Es decir, se han aumentado los expositores, hablamos cuatro de stack, que es muy importante que los están, vayan viniendo al Albacete para darle esa importancia que merece nuestra feria, y uno en Almoneda. La ventaja que tiene, que hablamos de una feria para todo tipo de bolsillos, y sobre todo desde la Cámara, es potenciar a un sector que creo que, como ha comprobado, que es la treceava edición, pues va siendo ya maduro. Es decir, que Albacete va siendo un referente, no solo aquí en la provincia, y como veis en todos los expositores, pues a mí la gran sorpresa es que tenemos hasta uno de Francia. Es decir, que cuando nos descuidemos y sigamos trabajando de esta manera que creo que se está haciendo, podemos hablar de una feria internacional. Ahora mismo la vamos a dejar en el regional, o incluso ya en el nacional, porque viendo la cantidad de provincias que se acercan, y sobre todo, como bien ha dicho la alcaldesa, y lo tengo que decir así, es que en el sector de hostelería ha habido un gran interés por ofertar a todos estos expositores, porque sí saben una cosa, que es un sector que no arma mucho ruido, pero que sí atrae a mucha gente de fuera, y eso es importante. Y es lo que queremos conseguir desde el IFA, que nuestras ferias sean de una calidad importante, y sobre todo atraer visitantes, porque si conseguimos esas dos cosas, vamos a hacer negocio tanto los empresarios como el resto de la ciudad, y de ahí es donde queremos trabajar. Y desde la Cámara, aparte de apoyar todo este tipo de ferias, también vamos a dar un impulso con nuestras misiones inversas, que vamos a realizar tanto del vino como del zapato, incluso como que el año pasado ya tuvo un gran éxito, la de producto gourmet. Y desde aquí lo único que quiero es animar tanto al ciudadano albaceteño como al de las provincias colindantes de que vayan a la feria, que van a encontrar productos desde un euro hasta lo que ellos crean que se debe pagar, porque es un precio que es de subasta. Entonces, es decir, no es un precio exacto, sino lo que crean que se puede pagar por cada producto, y para garantizar su autenticidad tenemos ese comité de expertos que es de obligado tenerlo en la feria para que tenga prestigio y no nos den gato por liebre. Por eso animo a todos los albaceteños a que durante estos tres días que va a durar la feria, desde el viernes día 10 hasta el domingo día 12, pues hagan un hueco durante estos días y se acerquen a ver estas maravillas antiguas, porque siempre hablamos de futuro, pero vemos que lo antiguo también tiene su hueco y es importante a nivel empresarial.